Música Pues se supone que yo soy la única que ha hecho algo parecido entonces soy la única que toma acción de todas las monjas Y desde la cocina digo pues aquí tengo que ir agarrando armas porque voy a necesitarme algún momento, no sé cuándo va a ser el momento Espero que haya bastante chupe por aquí hermana Vamos a ver qué sorpresa tiene preparado Este lo llevo a uno de los asaltantes supuestamente a buscar Quiere vino entonces le voy a dar vino de consagrar No le digo que es malísimo ese vino Y entonces lo llevo a una cena pues donde están las cosas Y ahí ya verán lo que pasa Le quito la vida ¡Acción! ¡No! 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 ¡Suscríbete!